Música Amigos y ya en Costa Rica está todo listo para que este 4 de febrero, el día domingo, los costarricenses elijan a un presidente y además 57 diputados de la asamblea legislativa de ese país. A esta hora vamos a establecer contacto con el periodista Armando Gómez, él está en San José de Costa Rica haciendo un recorrido por los entes electorales que en estos momentos están activados para verificar el proceso de elecciones. Armando, bienvenido. Gustavo, siempre es un placer saludarte y saludar a toda la teleaudiencia que nos ve por CD24, en la previa a menos de 48 horas de lo que será una fiesta electoral por lo menos, así lo vaticinan las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones que este viernes dieron una serie de datos muy interesantes de cara al proceso que se desarrollará este domingo 4 de febrero. Gustavo. Armando, sí, a propósito de la reciente difusión de esta rueda de prensa de las autoridades del Poder Electoral en Costa Rica. ¿Cómo se está cumpliendo el cronograma electoral en estos momentos? Bueno, por lo que hemos conversado con las autoridades electorales, todo va viento en popa, algunos detalles, por ejemplo, en la parte sur del país, en donde hay pendientes mesas de trabajo, por lo menos las mesas electorales queden totalmente activadas, cosas que se están resolviendo a última hora y que no retrasarán el proceso. Hay un aspecto muy interesante, aunque el proceso empieza el 4 de febrero, realmente la primera mesa que abrirá en territorio costarricense, que incluye también embajadas y consulados, será la de Australia este sábado a las 4 de la tarde, precisamente, tiempo Centroamérica, en donde ya los residentes en esta isla de Oceanía podrán votar y el proceso finalizará, esto de las 11 de la noche, tiempo Centroamérica de este sábado. De hecho, esa es la primera mesa que abre, la última que cerrará, serán las mesas ubicadas en el consulado de Los Ángeles, en el estado de California, Gustavo. Pero, para entender un poquito el panorama y sobre todo el tema de la depuración de cara al proceso electoral, el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado brindó algunos detalles sobre este proceso y sobre todo lanzando una especie como de advertencia o limando cualquier atisbo o por lo menos rumor de un placio o por lo menos de un fraude electoral. Veamos lo que dijo el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado sobre este tema. La persona se le pedirá como condición para que pueda votar firmar a la par de su nombre y de su voto. Y eso es una constancia del acto de votación y es una garantía eficaz para aquellos que puedan intentar votar más de una vez. Y en nuestro padrón no hay extranjeros, en nuestro padrón no hay fallecidos. Es el padrón, como les decía, más depurado de América Latina y eso es orgullo nacional, e inclusive los fallecimientos que se han venido dando luego del cierre del padrón electoral se comunican a la Junta Receptora de Votos, inclusive si ese fallecimiento se registra el propio día de la votación. De suerte de que es un padrón, repito, donde solo están los ciudadanos y donde solo están los ciudadanos que están habilitados para votar. Armando, importante preguntarte en estos momentos, estábamos viendo el sonido del magistrado presidente Luis Antonio Sobrado que tú acabas de pedir, pero importante preguntarte sobre la veda de difusión de encuestas también de la ley seca. ¿Cómo están en estos momentos establecidas esa serie de prohibiciones a propósito ya de horas previas a las elecciones en Costa Rica? Bueno, como diría muy bien un abogado, la costumbre hace ley, y en este caso más bien es al revés, la ley hace costumbre. Es una costumbre en Costa Rica que no se puede difundir encuestas desde el jueves anterior, o por lo menos esa ha sido la tradición en los últimos 17 procesos que se han llevado en la parte presidencial en Costa Rica. Hay algo muy, pero muy interesante de la veda de la ley seca, la llamada ley seca, o la ley en donde, o por lo menos el periodo en el cual los costarricenses no pueden consumir licor. Esta ley, o la aplicación de esta ley, ya no cae en el Tribunal Supremo de Elecciones, que a discreción de las 81 municipalidades componen el territorio de Costa Rica. Y, por ejemplo, se está estimando ahorita que menos de 10 municipalidades aplicarán la ley seca. ¿Qué significa la ley seca? Significa que desde un periodo determinado, en este caso ahora, por las municipalidades a su discreción, puede ser bien hoy, puede ser el sábado, puede ser hasta el propio domingo, no se podrá vender licor en establecimientos comerciales. Esto para evitar que los efectos del licor tengan algún efecto en algunas personas, y sobre todo para que algunos votantes no vayan a las urnas de votación influenciados por los efectos del licor, o los efectos del alcohol, Gustavo. En el caso de la veda de encuestas, RISC desde este jueves, y precisamente una de las grandes dudas que está saltando para las autoridades electorales en Costa Rica es el tema de Google Trends, o Google Tendencia, una herramienta que tiene la compañía Google, la transnacional Google, en la cual las personas pueden, por ejemplo, Gustavo, vamos a hacer un ejemplo, si usted fuera un candidato presidencial en Costa Rica, podemos comparar Gustavo Velasco versus Sofía Alvarado, que también está en estudio, esperemos comparar cuánto tráfico de información se ha generado en el buscador Google con respecto, por ejemplo, a Gustavo Velasco y Sofía Alvarado. Eso no se pueda, eso se está haciendo particularmente por personas en Costa Rica, está siendo como uso de herramienta, y las autoridades electorales están tratando de determinar si esto se puede tomar en cuenta o puede caber dentro de la veda para las impuestas, Gustavo. Armando, también hace minutos el Tribunal Supremo de Elecciones habló del tiempo en el cual iban a presentar los resultados. Rápidamente te pregunto, ¿está garantizada la vía de transmisión de los resultados? ¿Y cómo va a ser esto? ¿A qué hora está planteado que den los resultados electorales en Costa Rica? Gustavo, hay un procedimiento claro, las autoridades electorales han llamado a conferencia de prensa una sesión solemne a las 8 de la noche, tiempo Centroamérica del domingo para brindar resultados del escrutinio previo. Ya el conteo manual se realizará días después de esto con el fin de brindar a la gente un resultado por lo menos previo de cara a estas elecciones, o mejor dicho, después de la realización de estas elecciones. Hay otro dato interesante. Otro mecanismo que está usando el propio Tribunal Supremo de Elecciones para que no haya fraude o no se pierda material es monitorear por medio de un chip las llamadas tulas o la maleta electoral que contiene las papeletas, contiene el crayón, contiene las herramientas para las personas con discapacidad para poder votar y precisamente ese material está en custodia desde enero en la casa de los miembros de nuestra. Esa es una cosa muy particular del sistema electoral costarricense y que la policía desde octubre está en manos del poder electoral para custodiar y evitar cualquier atribuo de violencia o disturbios. Y eso es lo más particular. Aquí no es tanto el monitoreo, por lo menos un estado castrista en donde un ejército que no hay en Costa Rica monitoree eso o restringa la libertad de su vallada o hay un viento que le queda. La gente tiene verdaderamente libertad y hay un aspecto muy interesante, Gustavo. Es que a ojo de buen cuero como se dice aquí en Costa Rica pudimos contar que por lo menos más de 2.000 personas lo ratificamos con las autoridades electorales. Nos dijeron que eran unas 3.000 personas. Se han personado acá al Tribunal Supremo de Elecciones a renovar su cédula, a sacarla o bien hacer trámites electorales muchos orientados sobre todo de cara al proceso electoral del próximo 4 de febrero, Gustavo. Muchas gracias Armando. Excelente tu reporte. Era nuestro corresponsal, el periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información de último minuto y actualizado de este proceso de las elecciones convocadas para el 4 de febrero en Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.